Hola, soy Trece Chapa y estás viendo la programación de Rob Guasi TV. Puedes sintonizarnos a través del canal 106 Cable TV Sam. Nuestra programación está al aire las 24 horas del día. Además, puedes tener más información acerca de nuestro canal vía Facebook y Twitter. Si quieres ver las repeticiones de algunos de nuestros programas o producciones, no sintonizarnos en nuestro canal online vía YouTube. Somos Rob Guasi TV y no te despegues.